¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bum! 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 ¡Ay, que te quiero! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, dale, anda! ¡Vamos allá, Mónica! ¿Preparada? Empieza por J. ¿Apellido de la primera presentadora del concurso pasapalabra? ¡Jato! ¡Muy bien! O, premios que entregan los profesionales de la radio, la televisión y la publicidad en radio y música. ¡Ondas! ¡Correcto! A, Pueblo Andaluz, en el que tiene una calle el presentador Roberto Leal. ¡Alcalá de Guadaira! ¡Correcto! Q, programa presentado por Paco Lobatón, que buscaba personas desaparecidas. ¿Quién sabe dónde? ¡Correcto! U, serie que tenía un lugar en la escuela de danza de Carmen Arraz. ¡Upa! ¡Correcto! Con la I, nombre del ganador de la primera edición de Gran Hermano. Pasapalabra. ¡Muy bien! ¡Un aplauso! Está bien, ¿eh? No lo haces muy bien, me estoy sorprendiendo, ¿eh? ¡Ánimo! ¡Sí, señor! Es que para poquitos se hacen los conteros, ¿eh? A Mónica la estoy viendo bien. Ha venido como en plan, no, yo es que no he estudiado. Yo esta no me la sé. Pero estas son las peores. O sea, yo no me fío nada de Mónica. Ha venido a darme y me está dando. Huelo tu miedo desde aquí. Y yo, y yo desde aquí. ¡Ay, venga, dale, aquí! Vamos allá. ¿Reparado? Sí. Tiempo. Empieza por J. Nombre del cantante que puso muy nervioso a la presentadora, Mónica Carrillo, durante una entrevista. Pasapalabra. ¡Hombre! Esto que está truscado, él me pone la difícil a la primera. Nombre del cantante que puso muy nervioso. Muy nerviosa. No hay tantos cantantes con J. Vamos contigo, Mónica. N. Programa de humor en que los concursantes no se pueden reír. Pasapalabra. Muy bien, no pasa nada. Mónica, Mónica. Se nota que vamos a favor de ir. Con la O. ¿Alguna de las fáciles o aquí? Vale. Venga, hijo. Esta es... Vamos. Sabe todo España. Venga. Tiempo. Empieza con la O. A B que daba nombre al juego presentado por Emilio Aragón y Lidia Bosch. Oka. Correcto. A. Robó de género femenino que acompañaba a Mazen y el Z. Afrodita. Correcto. Con la Q. Programa de cotilleo que lanza la fama a Belinda Washington y a Shappie. ¿Qué me dices? Correcto. Con la U. Apellido del famoso escritor que fue a un programa de Mercedes Milá a hablar de su libro. ¡Umbral! Correcto. Con la I. Programa informativo no diario que tiene un récord Guinness por el tiempo que se lleva emitiendo en España. Informe semanal. Correcto. N. Personaje que acuñó la famosa frase Papa Llama. Núria Bermúdez. Correcto. E. Serie de ciencia ficción donde dos agentes del FBI investigan casos paranormales. Pasa palabra, pasa palabra. Pasa palabra. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Roberto como rival está siendo... Ha empezado bien. Ha empezado bien. Pero luego ha tomado carrerilla. No me está gustando. No me está gustando. Voy a tener que... Voy a tener que acelerar. Con la E. Comenzamos, ¿vale? E. E. Tiempo. Serie en la que se decía la frase... Kit. Te necesito. El coche fantástico. Correcto. Con la L. Nombre del oído del presentador Roberto Leal. Leo y Lola. Se lo ha pensado, ¿eh? Ha dicho Leo y Lola. Hasta a punto de decir Pepa. También te digo una cosa. Si hice Pepa y confundes a mi niña con mi chihuahua, yo me voy de la tri. Correcto. N. Apellido del presentador de esta noche cruzamos el Mississippi. Eh... Pasa palabra. ¡Muy bien! Pues la verdad es que mi boquita con mi lengua me están saliendo las preguntitas de categoría, ¿eh? Tiempo con la L. Título de la primera novela de Mónica Carrillo publicada en 2014. La luz de candela. ¡Ole! Correcto. La tengo. N. Programa nocturno presentado por la humorista Eva H. Noche H. Correcto. O. Apellido de la famosa periodista que se dio a conocer en el concurso 3x4. Otero. Correcto. V. Sería en la que unos lagartos del espacio que comían ratas querían invadir la tierra. V. No, eso no vale. Eso no vale. A. País europeo, además de España, en el que ha vivido la presentadora Mónica Carrillo. No sé. A su palabra. ¡Bravo! A su palabra. ¡Bravo! ¡Bienvenido! 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 Le preguntan a Roberto, con la V, la serie que se llama V. Es decir, ¿esto qué es? El rosco de Roberto Leal. O sea, ya el premio se le iban a dar a él. Menos mal que hemos dado un giro de guión ahí, ¿eh? Pues muy bien. Hacemos recuento, ¿vale? Y Roberto lleva, a mi pesar, 10 aciertos. Y Mónica, 7. A mi pesar, ¿eh? No pasa nada, Mónica. Le estamos dejando ventaja. Que se confíe. No, no, no. Vamos contigo, ¿vale? Con la O. Tiempo. ¿Nombre de la novia de Popeye? Olivia. Correcto. V. Sistema doméstico de grabación y reproducción analógica de vídeo. VHS. Correcto. Con la A. Apellido del presentador de televisión argentino al que se considera el doble de Roberto Leal. Pasapalabra. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Mónica! ¡Guau! ¡Está increíble! ¡Hola! 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 Muy bien, muy bien. Lo haces genial, hija. ¡Está apretando! ¡No como tú, Roberto! ¡Está apretando! ¿Puedo seguir jugando yo? Sí, sí, pero no hables mucho, ¿eh? Vamos contigo, ¿vale? Vale, Joaquín. Si tú quieres, ¿eh? Muy bien. Tiempo. Con la T. Galardones con nombre de una revista que premiaban a los profesionales de la televisión en España. T.P. De oro. Correcto. Con la O. Nombre real de la cantante que presentaba La Bola de Cristal. Olvido. Correcto. Empieza por J. Nombre del cantante que puso muy nerviosa a la presentadora, Mónica Carrillo, durante una entrevista. Pasapalabra. ¡Uuuh! Una J, tío. A ver, a ver. Vamos con la T, ¿vale, Mónica? Vamos. ¿Preparada? Sí. Tiempo. Pueblo en el que apareció el cadáver de Laura Palmer. Twin Peaks. Correcto. O. Metal precioso que estaban hechas cuatro jubiladas de Miami. Oro. Correcto. I. Nombre del ganador de la primera edición de Gran Hermano. Ismael. Correcto. N. Programa de humor en el que los concursantes no se podían reír. No te rías que es peor. Correcto. N. Apellido del presentador de esta noche cruzamos el Mississippi. Navarro. Correcto. Con la A. Apellido del presentador de televisión argentino al que considera el doble de Roberto Leal. Eh... Eh... Me la voy a jugar. ¿Qué crees que era una? Sí. Yo me la voy a jugar. No me va a pasar. No distraigas. No me va a pasar, eh. Eh... Álvarez. Correcto. ¡Sí! ¡Sí! Álvarez. ¿Cómo habéis visto? Súper bien y tú sabes que yo te pongo verde por top.